¿Cómo están amigos y amigas? Sean bienvenidos a Comunicar el Streaming, donde tenemos la información más relevante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y vamos adelante con las noticias. La delegación de la Universidad Autónoma de Nuevo León triunfa en la Universidad Nacional. En la edición 2024 con sede en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que se llevó a cabo del 12 al 27 de mayo, Tigres logró su campeonato número 19 y el decimoséptimo en forma consecutiva. Cerraron con 3.930 puntos y se dominó el cuadro de medallas con 164, las cuales 53 son de oro, 49 de plata y 63 de bronce. Reconociendo los mejores proyectos, se realiza el evento de clausura del Programa de Capacitación Docente Verano-Invierno 2023-2024 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, este 29 de mayo, en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías. El Programa de Capacitación Docente contó con 29 cursos enfocados en prácticas innovadoras y donde participaron más de 6.000 profesores de las 55 dependencias académicas de la UANL. Se estrena a través de Spotify la primera temporada del podcast Vive Comunicación. En el episodio número 1 se analiza el proceso electoral presidencial de 2024. Vive Comunicación es un espacio donde converge la comunidad estudiantil de la FCC, expertos y académicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es moderado por el Dr. Mario Humberto Rojo Flores, coordinador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL. Con el objetivo de ingresar a estudiar, una de las cuatro licenciaturas que ofrece la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, alrededor de 800 aspirantes presentan su examen de admisión este sábado 1 de junio en las instalaciones de las instituciones. ¡Bienvenidos, pericos! Y estas fueron todas las notas de esta edición. Pero nos vemos la próxima semana. Yo soy Eugenio Jara y los esperamos en Comunicar el Streaming.